Tenemos que hablar de este box office, realmente colosal, porque estuvo alcanzando esta película una cifra realmente impresionante, casi 200 millones de dólares a nivel mundial, 80 millones de dólares en su fin de semana de estreno aquí en Estados Unidos y también en Canadá, siendo el presupuesto más bajo de todo el MonsterVerse, incluyendo la primera película de Godzilla de Gareth Edwards, supuestamente salió esta 135 millones, aunque terminaba saliendo un poco más, la de Godzilla la primera salió 160 millones. Esto aparentemente fue tomando en cuenta que China ya no es un mercado tan confiable, vamos a decir, como en años anteriores, la primera película Godzilla vs. Kong estuvo cosechando un montón de dinero en el gigante asiático, y esta película llegaba con una positiva respuesta del público, recibiendo un CinemaScore de A-, el mejor después del puntaje de la película anterior de este mismo director, que había tenido una clasificación A, y en la parte de Rotten Tomatoes, el segundo peor score de la crítica, porque King of Monsters había quedado con 43% de la crítica especializada, esta un 55%, injusto, yo estoy con la parte que le da el pulgar para arriba a la cinta, que igualmente es la mayoría, somos el 55% que nos pareció por lo menos buena, 93% a favor en lo que tiene que ver con la audiencia de los tomatitos, y simplemente para recordar qué pasó con las otras películas, es curioso porque el resto del MonsterVerse, todas tienen 76% de aprobación de crítica, Godzilla vs. Kong, Godzilla secas, y también King Kong Skull Island. Llega esta película, que como les decía recién, es la quinta, y estuvo quedando por atrás en el ranking de los mayores estrenos de este año 2024, por un pelo de mono nada más, porque Doom Part 2 recaudó 81.5 millones a nivel local, y realmente es un gran golpe sobre la mesa, obviamente en la parte global, China liderando todo esto con 44 millones, segundo lugar fue México, casi 13 millones de dólares, y en India estuvo haciendo 5.5 millones meritorio todo esto, importante para remarcar, porque alguien podría decir, posterguen esta película, acabamos de tener Monarch en la pantalla pequeña con calidad cine, vamos a dejar a la gente extrañar un poco a estos personajes, alguien podría decir, tuvimos Godzilla Minus One, que fue la Citizen Kane de las películas de Kaiju, la mejor película de Godzilla en mi opinión, vean mi reacción, vean mi crítica en el canal, y esta cinta obviamente quiere ser algo mucho menos desarrollado, maduro, sofisticado que esa cinta, y apunta más a ser en detenimiento para apagar el cerebro las caricaturas del sábado por la mañana, y pese a todo eso, igualmente la película llega y es un éxito con la audiencia, yo de nuevo pude ver de primera mano como ha funcionado muy bien, y en un formato de pantalla premium, es un espectáculo imponente, y después podemos hablar de la historia, que esto es una excusa, que no tiene sentido, que esto es lo otro, ok, fantástico, pero yo creo que la impronta audiovisual para esta película, este estilo de cine escapista, blackbuster, de elementos súper locos, que quiere de alguna manera acercarse a este espacio de Avatar a la hora de transportarte a un lugar fantástico, yo creo que fue un gran acierto la inclusión de Hollow Earth, de la tierra hueca en la película anterior, porque es algo cautivante, y la cantidad de cosas que brillan en la película, alguien dirá, Néstor, nos están infantilizando, y puede ser, pero yo creo que funciona para lo que quieres ser, nadie te va a dar un Oscar por mejor libreto, ni mejor dirección, ni mejor actuación, ni mucho menos, pero yo creo que misión cumplida. Después en la parte local, Estados Unidos y Canadá, estuvo desbancando al otro imperio, este nuevo imperio dejó de lado al Frozen Empire de Ghostbusters, que estuvo cayendo 65%, una caída dura, pudo haber sido peor, pero yo creo que igualmente va a terminar haciendo su dinero, esa nueva entrega quedó en un segundo puesto aquí en Estados Unidos con 15.7 millones de dólares, de un segundo aparte 11.1 millones, y Kung Fu Panda 4 10.2, terminando todo esto con Immaculate 3.2, que puede sonar muy poco, pero igualmente fue suficiente para posicionarse como el mejor estreno que ha tenido la mini distribuidora Neon, aquí en Estados Unidos. Hablando un poco de taquilla, ¿por qué tenemos a Oppenheimer por allí? Porque finalmente se estuvo estrenando en Japón. Hubo mucho miedo, mucha reticencia, mucha conversación, especulación al respecto de lo que podría ser el estreno de la película de Christopher Nolan, por obvias razones, pero ha sido un éxito sensacional, recaudando 2.5 millones de dólares en 343 salas, y hasta ahora ha tenido el mejor debut de toda la filmografía de Christopher Nolan, lo cual realmente es impresionante, en parte evidentemente porque está en prácticamente todas las salas IMAX del país asiático, y acerca por lo menos un poquito más la posibilidad de que Oppenheimer en algún momento pueda cruzar los mil millones de dólares, hoy por hoy están 965 millones de dólares, todavía le falta un buen trecho, pero con relanzamientos, restrenos, esto que lo otro, tiene por lo menos la puerta abierta a estar cruzando ese umbral, pero a estas alturas yo creo que ya como éxito en la parte comercial, a nivel cultural, en premios, ya esta producción ha hecho mucho más de lo que podía predecirse antes de su arribo. Esta es la noticia de la taquilla muchachos. paulo paulo Gracias por ver el video.